Mira no te vayas Quédate en silencio un pequeño instante Yo quiero que escuches esas melodías que nos trae el viento No te me separes que cerca palpitan nuestros corazones Ya que nuestras almas viven enlazadas en un solo amor Cuida no suspiras sin que tus hoyos son Vengan con tus besos, vengan con tus ansias y eso sí es amor No te me separes que cerca palpitan nuestros corazones Ya que nuestras almas viven enlazadas en un solo amor Cuida no suspiras sin que tus hoyos son Vengan con tus besos, vengan con tus ansias y eso sí es amor Vengan con tus ansias y eso sí es amor